Sabor de amor, todo me sabe a ti. Benjamín, tú ya eres de los poquísimos que quedan cultivando fresón aquí en Algarrobo, ¿no? Sí, efectivamente, y en Invenadero soy el único. Pero en los años 70 esto estaba lleno. Lleno, el Algarrobo era lo máximo, toda gente se dedicaba al cultivo de la fresa. Ya a partir de los años 85-90 ya fue cuando la gente empezó a poner otro cultivo, como la patata. ¿Esto fue una variedad de fresón que se trajo de fuera? Sí, se trajo de California. Vamos, no solo una variedad, vinieron varias variedades y a día de hoy algunas todavía como camarrosas y se conservan. Se conservan. Después además, pues ya todas las plantas. Se han ido perdiendo. Sí, porque son casi todas las plantas que hay hoy día son híbridas todas. Pero el sabor que tiene la fresa de aquí, de la Ajarquía. Hombre, ¿qué va a decir Benjamín? Es única, ¿no? No, aquí está la prueba, la calidad, el color. Yo la estoy viendo y por los ojos ya me entra. Claro. Actualmente esta que tengo es Dream y esta es la tercera variedad que tengo aquí. Porque yo todo el año voy ensayando con variedades nuevas por el sabor, buscando sabor y calidad. Yo especialmente es que es lo que tenemos, que lo cogemos en su punto. Nosotros entramos dos veces en semana, he dado vueltas, pero se va cogiendo la que está en óptimo estado de madurez. A parte de esta fresa, pues dura más aquí mismo sin frigorífico, cuatro días, tres días, perfectamente. ¿Esto es un cultivo en hidropónico, Benjamín? Sí, semi-hidropónico. Semi-hidropónico. Porque si te das cuenta, es un cultivo con sustrato, el hidropónico sería solo con agua. Oye, ¿y desde cuándo se cultiva el fresón aquí en Algarrobo y hasta cuándo? Yo planto en noviembre y termino en junio. Seis meses. Son muchísimos meses, ¿no? Muchos meses. Que eso es difícil. Claro, hay que estar aquí perenne. Claro, es difícil, pero además es que hay que estar aquí todo el día, pico y pala, ¿no? Todo el día, pico y pala. Pues, Benjamín, yo te voy a dejar trabajando porque sé que esto hay que recogerlo ya, pero me voy a ir a probar la fresa. Iván, ¿qué te parece el sitio donde te traigo a cocinar hoy? Muy buena, Cristina. Mira que he cocinado un sitio, pero nunca en medio de un cultivo de fresón. ¿Y qué me has preparado? Te traigo una variedad simpaticota, ¿vale? Hemos extraído un poquito de porra antegrana con fresón de aquí de Algarrobo, ¿vale? Que está tremendo. Este de aquí son unos daditos de fresón que los he macerado con albahaca fresca y compota de Modena. Este de aquí está cocinado. Hemos guisado un poco el fresón con un poquito de pimienta rosa, estragón y canela. Este está magnífico para acompañar, por ejemplo, con frituras, pero es un fresón que lo hemos macerado con un poquito de mango, con fruta de la pasión, que le da todo el cítrico y le hemos metido un poquito de especiamen con chile dulce. Este que tengo aquí es salado, que sirve para acompañar carnes sobre todo. Lleva un poquito de aceite de trufa y lleva siete hierbas frescas. ¿Cuál te lleva más? Cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su personalidad, no tiene nada que ver uno con nosotros, lo hemos partido del mismo fresón. Vale, no, si a mí sabes lo que se me ocurre. ¿El qué? Que yo me quede aquí probando y tú te vayas a trabajar un rato. Venga, me encanta la idea, que tengo muchas ideas con este fresón. Pues a mí ni te cuento, que me voy a poner aquí las botas. Esto está de muerte. Me quiero defender Dame mi alma